Sí, creo que se perdió mal, porque no hay una diferencia de cinco goles entre un equipo y el otro, creo que a ellos les salió todo bien, a nosotros nos salió todo mal, creo que hay que hacerse responsable y yo me hago responsable porque hay veces que se dicen cosas, cuando termino un partido así, que no son ciertas. Esto fue una fatalidad y los jugadores por ahí han estado distraídos, por ahí no han estado bien, pero el responsable del equipo soy yo, el que armó mal el equipo, el que hizo mal los cambios, el que puso el arquero que no correspondía, el que puso la defensa que no correspondía y los delanteros que no correspondían fui yo, así que yo me hago responsable y así como lo quiero al nene cuando hace las cosas lindas y lo abrazo y lo acaricio, cuando hace las cosas malas me tengo que hacer cargo del problema, y por eso es que mi confianza en este plantel, esto fue un accidente y bueno, ojalá no nos pase nunca más, porque fue durísimo, doloroso y bueno, esto de la única forma que se levanta es ganando. ¿Qué hay que hablar todavía del partido que se perdió allá en Arequipo? No, ese partido ya quedó atrás, ya se cambió de página, ahora solamente pensamos en el partido de alianza, viene una seguida importante, partidos claves para nosotros, que tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para alejarnos del descenso.